Buenos días amigos. Les mostraré cómo ejecutar el juego Red Alert 2, en Windows 7, y en pantalla completa. Como verán, estoy ejecutando Windows 7 X64 con Service Pack 1, utilizando una resolución de 1.366 x 768. Esta es la versión 1.006. Primero configuraremos los permisos. Debes ir a la carpeta donde tienes instalado el juego. Clic sobre el archivo game.exe. Luego clic derecho, propiedades. En la pestaña compatibilidad, marcas, ejecutar este programa como administrador, y luego clic en aceptar. Debemos hacer lo mismo con el archivo Rados.exe. Clic sobre el archivo Rados.exe. Luego clic derecho, propiedades. En la pestaña compatibilidad, marcas, ejecutar este programa como administrador, y luego clic en aceptar. Ahora necesitamos configurar la resolución para que el juego se ejecute en pantalla completa. Clic sobre el archivo Rados.ini. Luego clic derecho, abrir con, blog de notas. Busca la sección de video. Allí debes configurar tu resolución, en mi caso utilizo 1.366 x 768. Recuerda grabar los cambios. Haz doble clic sobre el archivo Rados.exe. Comenzará a cargar el juego. Red Alert 2, en pantalla completa. Battle Control Terminated. Espero que les sirva. Saludos. 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 Gracias.